Pues la verdad es que muy buenas, fuimos de menos a más, una vez que conseguimos quitarnos los nervios del inicio de liga y la verdad es que empezamos todos muy nerviosos, una vez que acabó el primer cuarto y vimos que estaba haciendo lo que más nos gusta, el equipo empezó a jugar bien y sobre todo a mitad de cuando Adesabino se empató a 31 me parece recordar, ya el equipo apretó en defensa y fue un vendaval. Creo que el parcial fue algo así como 13 o 14 a 34, muy bien, la verdad es que muy bien, muy contentos. Gracias a la pasada que eran muchos meses sin competir, desde abril, mayo prácticamente, que era pretemporada de vídeo y bien, siempre es bueno empezar ganando para que haya confianza en los siguientes. Sí, la verdad es que es imprescindible empezar ganando, te quitas dudas, te quitas posibles miedos y si hubieras visto el calentamiento verías que había mucha gente muy nerviosa. La verdad es que era fundamental, era fundamental. Ahora parece que confían más en el trabajo, lo que el viernes eran dudas en esta defensa o en aquella, ahora todo es una maravilla. Bueno, pues a empezar una nueva semana y a prepararnos bien. Viene Fred Gheger, un rival con el que ya os enfrentasteis el año pasado. ¿Cómo esperas el partido? El año pasado jugamos cuatro veces contra ellos, yo creo que tienen un poquito mejor equipo que el año pasado, con el fichaje de Sara Rosselló y la incorporación de una jugadora interior. Bueno, ellas son más fuertes donde nosotros somos más débiles que por dentro. Pues fueron cuatro partidos divertidos, tres de ellos pudieron caer en cualquier dirección, bueno, pues esperamos que este año sea parecido. Bueno, y saludos en casa, este año que ya no hay tantas restricciones de público, importante también volver a sentir ese apoyo de la gente que hay en la grada, que el año pasado no pudiste tenerlo. Ya lo notamos el domingo en San Vicente con la de Xavi, pues esta semana en casa esperamos todavía notarlo un poquito más. Pues no vendrá mucha gente de Pedreguer, desafortunadamente, pero sí que, bueno, esperamos que familiares, amigos y aficionados del Lucentum puedan venir y disfrutar del partido.